¡Pues la llave! ¡Pues la llave! ¡Que te voy a coger la luz! ¡No, no se ve! ¡El mochillo, tío! Y paso ya, loco. ¡Que no va, que no va, loco! ¡Que no va, que no voy a coger la llave! ¡Eso en plan de ahorro energético, hermano! ¡Vamos como de esto! ¡Y estamos echándose el mirror, tío! ¡Pues la suda, mira! ¡Pues la suda! ¡Que no va, loco, que es un temazo! ¡Que no va, loco, que es un temazo! ¡Que no va, loco! ¡Que no va, loco! ¡Aquí no va, el merra! ¡Que no va, loco! ¡Sato! ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, por favor, mira, hermano! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ada, bebe! ¡Espera! ¡Espera!